Buenos días, parceritos. Hoy amanecimos con una energía totalmente diferente. El jefe de mi primo me invitó a almorzar. El man es un país que le gustan las motos, entonces dijo, pues caiga y lo invito a almorzar. Y pues obviamente, muy agradecido, le dije que de una. ¿Listo, primo? Listo. ¿Tú vas a separar el bus? Sí, de una. ¿Ya conocían a mi primo? Hola. Miren, se los presento formalmente. ¿Qué tal? Juan Felipe. Mucho gusto. Chévere. Eres el primito chiquito, aunque no sé qué comió este derraco que me pasó. Aunque estoy en Crocs, entonces no se vale. Dale, dale. Vale. ¿Ya nos vemos? Sí. Ah, ¿y a dónde llego? Mándame la ubicación. Sígueme, sígueme. Hasta la estación y ahí ya yo te digo cómo llegar. No, mándame la ubicación. Ah, bueno. Dale, gracias. ¿Qué tal? Bueno, entonces vamos a ir a vernos con el parcero y a ver qué solucionamos, parceritos. Van a ver unas estrategias nuevas que voy a empezar a implementar para vender ropa a nivel internacional y todo. Entonces, si quieren cositas de la vuelta, estén atentos. Voy a meter publicidad en los videos. Me toca, parceritos. Mi sustento. Y empezar a ser más creativo, parceritos. Ahí lo estoy contando. ¡Buenos días! Listo. Pero antes de ir a la reunión con el señor. Muy, pero muy importante. Cortarme el pelo. Una peluqueada, eso era lo único que hacía falta. Ahora sí, vamos para allá. Miren la moto que me puse a manejar ahorita. Es que no les he presentado a mi parcero aquí en Boston. Mucho gusto. Abraham, ¿cierto? Abraham. El jefe de mi primo, un personaje. Y ahí está mi parcero Mario. ¿Sí o no? Un personaje gilet. Un personaje gilico. Peperoni me dio su permiso para manejar esta motico. ¡Ay! Quedó una chiva saca al capar. Entonces, estaba aquí compartiendo con unos amigos parceritos. Peperoni está enterita. Gracias, Peperoni. Si era importante la peluqueada, ¿sí o no? Porque estar ahí uno todo gami no vale la pena. Ahí les vamos contando, parceritos. Ah, una belleza estas dos motos, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué? ¿Almorzamos? Vamos a almorzar. Vamos a almorzar con los parceros y a compartir un rato con la amistad internacional. ¿Queso? Ok. ¿Le va a echar queso a la pizza? Miren este bando. Pero mi primo sabe cómo es la vida. Entonces, Abraham se pidió eso es ¿qué? Minestron. Chopa minestron. Bueno, una minestron. Y yo le dije a él, pues es un restaurante. Mi hermano, usted dígame qué comer. Entonces, me pidió esto y miren. Miren. Miren, el pelo ya me bajó de peso como 5. Entonces, ¿qué significa que puedo comer? Porque con pelo, ¿qué? Pues mi central, mi hijo. Ah, eso es tan rica. Pero no, eso es serpiente. Entonces, parceritos, voy a disfrutar de esta comida, pero sí quería mostrarles porque pues muchas gracias, Abraham, por invitarnos a comer. Mucho gusto. Ha sido una amistad muy bienvenida aquí en Boston, que no nos esperábamos y estoy muy agradecido por encontrar personas como él en el camino. Y parece que... No, mentira, no les voy a contar sobre eso aún. Después les pregunto, es que estamos hablando negocios. Entonces, ahí les voy contando, parceritos. Bueno, buen provecho. Gracias. Y muchas gracias, Abraham. Mi hermano, muy, pero muy agradecido. Disfrútenlo. ¿Cómo se llama la playa? Rivier Beach. Rivier. Ah, y aquí esas, esas estatuas de arena son famosas. Las hacen, las hacen, las hacen como, las hacen a finales de julio, por tres semanas las verán ahí. Ahí las estoy viendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame el favor esta vaina! ¿Cuánto se demorarán haciendo esto? ¡Ah, claro! La conmumeración de los 50 años del hombre en la luna. ¡Qué nota! ¡Ahí está con patrocinadores! ¡Ay, Estados Unidos, Dios mío! ¡Ah, este se dañó! ¡Ay, miren! ¡Oh, es así! El planeta Tierra destruido. Parece que es así. ¡Ay, perdón, Carlos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué minura! ¡Qué nota! Bueno, este más me dejó. Vamos a seguir, parcerito. Quiero que vean esta belleza de restaurante, ¿ah? Este es otro restaurante de mi parcero. Antique Table. ¡Salud! ¡Qué chiquito! La misma con Z, como van a ver. Esa fachada es más linda. De hecho, está muy bien. ¿Y cómo? Vamos con el tour. Parcero. Un placer, Dios lo bendiga. Gracias. ¡Qué gustazo conocerlos! Chao, mi hermano. Chao, que estés bien. Gracias. ¡Y cruz el viaje! Bueno, ya que insisté. Seguimos parcerito rodando. Chao, mi hermano. Que estés bien. Chao. Cuando me digas una moto a la moto. Chao, ya está. Ya sé, cuando la manda para Guatemala, prepare lo que nos llevamos. Me estamos viendo yo dos meses. Claro, desde Texas acá. Yo pensé que se pasa a ver. Yo también, yo creo que yo venía. No, marica. ¿Usted sabe cuántas veces voy a dar la vuelta al mundo? Una, marica. Entonces toca que valga la pena así, ¿no? Qué maricada, usted irá toda mierda. No, suerte. Claro, yo paro. ¿Cómo pruebo? Conozco. Ah, qué chingas, güey. Ahora, eso me representa gasto. Entonces me toca parar y buscar trabajo y todo eso. Ah, gracias. Yo pensé que era el que venía de pan. Yo pensé que era el que venía de pan. Yo pensé que era el que venía de pan. No, no me vienes. ¿Qué te queda? Así que... Negro, ¿estás damos? Claro, sí, lo bien. Ya, luego, Mario. Salem es una ciudad de la costa norte de Massachusetts, situada al norte de Boston. Debe su fama a los juicios por brujería de 1692, durante los cuales varios vecinos fueron ejecutados por sus presuntas prácticas de brujería. Y hay que ver que está haciendo el pérdida en tumbas. ¿Ah, sí? Ahorita va a contar. Ahorita lo muestro. Uno de los lugares relacionados con este episodio histórico es la Witch House. Oigan, o sea, estamos entrando a Salem en este momento. Vamos a ver si vemos brujas por ahí. ¡Papá, sí! Eso sí, las casas son una belleza, ¿no? Bueno, algunas. Tienen su magia el lugar. Ese ya es el centro. Es Salem, sí. ¿Es este? Ah, no. Ah, sí, es ese. Sí, es ese. ¡Ay, qué belleza! ¿Este fue el primero? No, el primero fue el de ahorita. Y este es el tercero. ¿Cuántos son? Cuatro. El viernes es el cinco. Ajá. Ay, marica. O sea, cuando yo termine de dar la vuelta al mundo, van a ser quince. Ojalá. Una cadena de restaurantes gigante. Uy, este está elegante. ¿Qué tal? ¿Ok? Sí, he dado una lección de inglés, así que me ha quedado cansado. Hey, Dan. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. El plan es... Y está el bar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un pito. Me regalaron de California y me lo mandaron. ¡Qué putería! El mejor de los Asylum News 2019. Ajá, tu chaval. Ha sido el mejor de los italianos. Sí. ¡Qué nota, parce! ¿Eso es italianos todo? Claro, sí, eso sí lo sentí, lo probé y lo entendí. Eso sí. Desde que me sentí y yo, ah, esto es italiano, güey. Sí. Bueno, el plan, parceros, es conocer a este parcero y caminar con él, rodar con él, mostrarles a ustedes los restaurantes y pedirle, pues, poder mesero o lo que sea. Pero necesito resolver mi situación donde voy a dormir. En últimas me sigo quedando donde mi primo, pero me da pena molestar a mi primo. Pero es lo más barato que hay. ¿Qué pasa? Huele bueno. Vea. Venga, mamá. Mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Sí, mamá. Mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Esa es la pico del oro. Esa es la pico del oro. Vea la placa. Mira la placa. Hace seis meses estaba manejando Bogotá a Medellín. ¿Cómo le parece? Viene por medio. Ah, venga. Usted es el primo de Felipe. Ah. ¿La foto no es gratis? Sí, la foto no es gratis. Sí, la foto no es gratis. Mira, te la armo de la gratis. Venga, 150 con una calcomanía. De estas, vea. No, mi hermanito, muchas gracias. Ya ha comido un montón. Sí. Sí, se van a ahorita medio de comer. Una delicia. Muy elegante. Sí, gracias. Ahí también. Ahí sacan unas sabaletas grandes, hermano. Y cuando sube la marea, es re bonito porque ya pasan los barcos. Tiburón. Tiburón. Se da la marea así. Ajá. Oye, aquí ahorita es este lugar. Se sientan unos aquí a tomar cervejita. Por la noche no estamos un rato ahí. ¿Qué afán? Ay, no hay afán. Una belleza, ¿no, parceritos? Bueno, llevamos al otro restaurante El Parcero aquí. A ver, entramos por aquí. Y a ver, entramos por aquí. Estaba tan caliente. Estaba tan caliente. Estaba tan caliente. Estaba tan caliente aquí. Estoy muy viejo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy creando un invitado para todo. Para todo. Entonces, ¿este, este restaurante cuándo abre? El viernes. El viernes. Nuevecítico. Nuevecítico. Estoy presenciando el inicio de un restaurante. Miren, miren. Y tiene dos cocinas. ¿Cuánto se demora más o menos uno en montar todo este restaurante? Ah, seis meses demorando. Seis meses demorando para abrir este. Miren, este viernes ya lo abren. Miren todo esto. Y están aquí los muchachos en el pub probando y haciendo degustaciones, miren. Pues para asegurarse que los cocteles queden al día. ¿Cómo la ven? Bueno, parceros. Estamos a 45 minutos de la casa de mi primo. Si logro conseguir donde poder dormir, pues necesito una casa, necesito un lugar. ¿Saben qué? De verdad necesito el dinero. Yo creo que me voy a quedar acá unas dos o tres semanas. Todo el objetivo de acompañarlo y mirar todo eso es para decirle. Pues déjenme meseros, lo que sea. Necesitan gente, necesitan manos. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan aquí? ¿Aquí necesitan? No, aquí es base, digamos, va a hacer, digamos, recoger las mesas. Todo ese rollo. Llevar la comida en un momento dado. Lo que hay que hacer. En las tardes, pero, tener en la moto. ¿Cuál es el horario? Cuatro de la tarde Digamos dos de la tarde Tres de la tarde Miramos por ahí ¿De una? Sí, eso es lo que hay que hacer ¿De una? Bueno, parceritos Miren ahí el restaurante No, este no es Mírenlo ahí, este es el restaurante Perdón Me toca repetir esa parte Este es el restaurante en donde Voy a apoyar a un parcero De manera gratis Allá va el parcero en la otra motico Bueno, un abrazo, parceritos Ahí les voy narrando cómo me va Parcerito Papi Gracias La buena Severo Ya sabes Seras fotos, ¿no? Usted es mero fotógrafo, gracias Chao, hermano, mañana hablamos Gracias Gracias por el almuerzo Gracias por el Y por la confianza No, ve con mucho gusto Severo No, me Severo Y toda esa gente que yo viají Me conocen mucha gente Pero mucha Entonces Eso de cualquier forma Y si necesitan plata ¿Necesitan plata o no? Entonces La plata está ahí Listo Listo, descanse Mañana nos vemos Chao, parceros Miren, ahí improvisamos ya Como con los ventiladores Como ventilar esta zona Está avanzado Acá estoy firme Haciéndoles videos, parceros Bueno No hace falta ser un genio Para entender lo que pasó hoy Entonces me voy a quedar acá Unas dos semanas A ver Para que entendamos esto Yo tengo visa de turista Yo no puedo trabajar en los Estados Unidos Entonces no voy a trabajar Estas dos semanas Me lo voy a pasar En el restaurante De este parcero Y Y voy a acompañarlo A hacer cosas Y todo Y Y ya Eso es todo Y Ah bueno También les quería contar Él me quiere ayudar Con unas donaciones Para el proyecto Entonces El que entendió Entendió Ah bueno Y si quieren saber ¿Qué es esto? Si alcanzan a dar esto Y casi me rompo la nariz Contra La puerta Me pegue Durísimo Bueno Dicho casi me la rompo Por si se están preguntando Pues Pues no es grave Solo es para que sepan Que es esta cosa Ya terminó mejor el día Está más fresco el lugar Ahí les voy contando Para haceros Como da la vuelta Un abrazo